Aristóbulo, buen compañero, hijo de esta revolución, hijo de este pueblo, soldado humilde, grande, en su ajor a esta patria, con lo útil, con lo entrenado, al trabajo, pero no anda solo, anda con la revolución y con el pueblo. Aristóbulo, un joven como líder popular, como militante de base, como luchador por la causa de los maestros, de las maestras, de los trabajadores, de las trabajadoras, por una patria distinta, por una patria nueva. Si algo admiramos siempre de Aristóbulo, es que siendo un maestro de a pie, siendo un hombre humilde, Aristóbulo, un hombre con gran pensamiento político, un hombre de doctrina, un hombre de filosofía clara, de inteligencia suprema. ¡Que viva Aristóbulo y Turis Almeida!